oración de alabanza quince de marzo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén espíritu de dios ven en mi alma y elévala en alabanza al padre espíritu santo capacítame para alabar y bendecir a dios con toda mi alma y con todo mi ser dios mío creador mío tú eres mi redentor por eso te alabo y te bendigo y te doy gracias porque sólo tú eres santo tú eres dios sólo tú eres digno de toda alabanza y bendición te doy gracias por mi vida por mis alegrías por mis tristezas todo te lo debo a ti todo es tuyo todo es para ti a ti la gloria por los siglos de los siglos te alabo con mis manos con mi voz y con mi vida sólo a ti quiero adorarte bendecirte y alabarte que mi vida toda sea una alabanza continua y agradable en tu presencia y que el perfume de mi alabanza llene tu iglesia y la embellezca alaben a dios en su santuario en su poderoso firmamento alaben a dios por su inmensa grandeza con toques de trompeta con el arpa y la cítara con tambores y danzas alaben a dios con laudes y flautas con platillos sonoros con platillos vibrantes que todo ser viviente alabe al señor alabada al señor todas las naciones aclamadlo todos los pueblos firme su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre que todo ser viviente alabe al señor así sea